...a una caída o 10 minutos de duración, pesando 228 libras de Puerto Rico, The Invader. Y con un peso de 240 libras de Canadá, El Mercenario 2, árbitro, el internacional Tomás Marín Rodríguez, El Martillo. Bien, muchísimas gracias al compañero Luis González. Vamos al encuentro que vamos a llevar a ustedes a nombre de Capital Sports Promotion. Suena la campana y ahí salen inmediatamente el Invader contra el Mercenario número 2. Ahí están ellos, agarre mutuo entre ambos luchadores. Ahí, tocando cuerdas, el Mercenario quieto lo deja el Invader. Arbitrando el encuentro tenemos al Martillo Tomás Marín. Vuelven al agarre, viene, lance de hombro por parte del Invader contra el Mercenario 2. Otro lance de hombro por parte del Invader. Ahí tiene, candado a la cabeza del Mercenario número 2. Vuelve el lance de hombro por parte del Invader contra el Mercenario. Candado al brazo izquierdo del Mercenario número 2 por parte del Invader. Ahí continúa la lucha en Superestrella de la Lucha Libre llevada a ustedes por Capital Sports Promotion. Brazo a brazo, ambos contendientes, tremendos rivales. Observando de cerca muy bien el martillo, todos los movimientos en torno a ello. Va, saca de cuerdas contra el Invader, saca de hombros contra el Mercenario número 2. Se acostó el Mercenario, le pasó por encima al Invader y ahí viene. ¡Wow! Y se lo llevó de nuevo en el lance de hombro. Ahí va, el segundo lance de hombro consecutivo. Y retorna al candado al brazo izquierdo del Mercenario número 2. El Invader, tomando ventaja el Invader contra el Mercenario número 2. Sigue la acción, mis amigos. Va una llave de martillo ahora, martilleando la espalda del Mercenario. Está el Invader, llave de martillo por parte del Invader. No se rinde el Mercenario 2. Prosigue su acción. Y ahí aprovecha el Invader con su llave de martillo a la espalda del Mercenario para tomar la ventaja sobre su oponente. Ahí continúan dificultades el Mercenario número 2. No consigue la llave para abrir el candado y sigue aprovechándose el Invader número 2. Vamos a ver si aparece la llave muy pronto para el Mercenario para que pueda continuar desarrollándose contra el Invader. Ahí el Invader ahora lo toma por el brazo izquierdo, pero el Mercenario se abraza buscando la escapada. Ahí le ala el pelo ahora al Invader, lo lleva en un saque de cuerdas, pero recibe a cambio un tacle de hombros. Ahí, y lanza un golpe, falla, y el Invader lo agarró con tremenda patada voladora. Y el lance de hombro nuevamente por parte del Invader. Tremenda patada voladora y luego un lance de hombro por parte del Invader contra el Mercenario número 2. Ahí está el candado al brazo izquierdo del Mercenario número 2 por parte del Invader. El Invader boricua continúa en ventaja sobre su opositor, Mercenario número 2. Ahí ven ustedes como se va reflejando el dolor en el rostro del Mercenario. Ante ese candado bien puesto que le tiene el Invader al brazo izquierdo. Buscando nuevamente al escapado del Mercenario número 2. No se rinde. Ahí observan ustedes qué tropa. Vieron ustedes, tremenda tropa que estaba ahí en la fuera del canelátero presenciando el encuentro. Vieron ustedes, entre otros, a Hugo Sabinovich. Y unos cuantos de ellos, miren, ahí tienen a Barrabás, a Dick Steinberg, entre otros. Observando el encuentro, están mirando todo lo que está aconteciendo en este encuentro. Estudiando la forma del Invader, luchar en este encuentro para ver qué estrategias pueden desarrollar contra él. Ahí una patada voladora que lanzó. Y luego también el lance de hombro por parte del Invader contra el Mercenario. Vuelven ustedes a observar ahí a Steinberg, a Hugo Sabinovich. Ahí observan, entre otros, también al Mercenario número 1. Y observan ustedes a todos estos luchadores tratando de tomar ventaja para esta noche en el encuentro con el Invader. Y van observando cómo se va desarrollando él en esta tarde. Ahí vuelve el candado al brazo izquierdo del Mercenario número 2 por parte del Invader. Ahí de rodillas se pone en pie el Mercenario número 2. Van, saque de cuerdas contra él. Se le sigue a cambio en el rebote tremendo puntapié. Ahí el Barrabás aplaudiendo todas las movidas por parte del Mercenario 2 contra el Invader. Lance de esquina contra el Invader por parte del Mercenario 2. Ahí lo va sacando de la esquina, tomándolo por el brazo izquierdo. Y se resiste el Invader agarrándose la cuerda superior. Ahí va recibiendo marronazo en la espalda. Un golpe en el pecho por parte del Mercenario 2. Y la picada de ojos también por parte del Mercenario. ¡Wow! Tremendo codazo en la cabeza. Golpe de antebrazo a la cara del Invader. Ahí va tremendo rodillazo contra el Invader. Y se arremete con un derechazo. Y de nuevo en el pecho esta vez. Ahí sigue castigando el Invader en el pecho al Mercenario número 2. Ahí lo va llevando a la esquina el Invader al Mercenario número 2. Tremendo golpe al pecho de marrón. Con su derecha. Vuelve a atacar con picada de ojos el Mercenario número 2 al Invader. Y repite la picada de ojos. Ahí está levantando en peso al Invader. Y viene a agarrarlo, a guindarlo en las cuerdas superiores en la esquina del cuadrilátero. Ahí lo tiene guindado por las cuerdas superiores al Invader. Cabeza junto en el piso. Entre el árbitro no está faltando para cada suelto. Ahí entra también, entró también el Mercenario número 1. Trabando de seguir abusando también contra el Invader. Se está aprovechando. El Invader en dificultad. Contra un Mercenario. El Invader ahí en la esquina caliente. Se le va por entre medio de las piernas. Al Mercenario número 2. El Mercenario número 1 también. Entre los dos atacando. Y sigue el abuso contra el Invader. Observan ustedes. Tremendo abuso contra el Invader. Pero él ahí sigue defendiéndose no obstante. Ahí él como de lugar. Bregando con los dos. Tremendo coraje. Ahí va cabeza con cabeza. El Invader. Tremendo. Ahí está la bravura del Invader. Ahí lo saben ustedes. Barrabás también me trae el cuadernátero. Dick Seinbos también. Todos ellos a caerle arriba al Invader. Tremendo abuso. Lo están cometiendo ahí mis amigos. Se están aprovechando. Ahí también entra Hugo Sabinovich también. A aprovecharse y a abusar contra el Invader. Ahí el abuso tremendo mis amigos. Ahí tremendo abuso. Lo están cometiendo. Ahí ustedes como King Ponga. Entró King Ponga ahora. Ahora King Ponga ahora a tratar de proteger. Ahí está King Ponga. Ahí va King Ponga tratando de sacar los cuadernáteros al Invader. Ahí está. Ahí King Ponga. Ahí haciendo una parte King Ponga. Ahí va. Ahí está sacando el corredor de los Invader. Mientras vienen al Invader. Carlito Solón entra también ahí. Carlito Solón también. Entra ahí Carlito Solón a proteger al Invader. Ahí está. Contra. Miren ustedes golpes. Así lleva un primo. Vamos viendo ahora. Tremendo vuelve que recibe Barrabás. ¡Wow! Que entre la cara. Lo sacó Carlito a Barrabás. Ahí observan ustedes ahora. La ayuda que están brindando. A el Invader. Ahí lo están ayudando. El Carlito Solón está ayudando entre otros. Gino de la Acera. Ahí está levantando el brazo victorioso del Invader, mis amigos. En este encuentro de Capital Sport Promotion. Tuvo que ser socorrido por sus amigos buena gente. Luego del abuso que estaban convirtiendo contra el ganador. El Invader, mis amigos. Vamos a la pausa de Capital Sport Promotion. Y volvemos en breve con ustedes. 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 Y volvemos en breve con ustedes.